Hola que tal mi gente, estoy por aquí con otro nuevo video, pero antes le pido que me apoyen y se suscriban a mi canal, mi gente en el día de hoy traigo 30 películas cristianas para ver en Semana Santa, 30 películas con un mensaje positivo y bastante diferente, iniciamos con el video. Gracias por ver 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 el video.